¿Dónde está la plata mamá? ¿Dónde está la plata mamá? ¿Dónde está la plata? Dije que no, no. Esperá, quedate tranquilo. A ver. Tenemos que calmarnos, tenemos que relajar, ¿no? No me cae una mierda. Me cae una mierda, te digo, no me cae nada, nada. Son los mangos, dejate. ¿Qué es los mangos? Son los mangos. No importa, me lo tenés para agarrar, dale. No pasa nada, si después nos recuperamos, ¿no? ¿Recuperalo ya? No. En este momento no. ¿Recuperalo? No, en este momento no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son cosas que no te puedo decir. ¿Qué cosas? Son cosas que no te puedo decir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Decime, dale. Te estoy diciendo que no. No, pará, ¿qué haces? Te estoy diciendo que no. Reaccionas, Juan, siga el impulso. Solamente no se lastime, pero siga el impulso. No, no puedo decirte dónde está la plata. La plata está en el lugar donde yo no te puedo decir. Decime dónde está la plata. No, no, no. Es mi plata, dale. Decime dónde está la plata. Es la plata de los dos, ¿eh? Bien, Juan, reacciona. Excelente, Juan. Es una cosa que digas que es tu plata o de tu hermana o de tu novia, no. Es la plata de los dos. ¿De qué hablas de mi novia vos? ¿De qué hablas de mi novia vos, eh? Hablas de mi novia vos, eh? Hablas de mi novia vos, eh. Todo es un ejemplo. No vas a hacer la mierda. No vas a hacer la mierda. No vas a hacer la mierda, no vas a hacer. No vas a hacer un carajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?